Muy buenas tardes, permítanme a presentarme, mi nombre es José Carcicio Putiaqués, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara. En esta ocasión me permito presentar las fuentes, la fuente hídrica de nuestras veredas. Esta es la principal, la principal, como la podemos ver ahí en la parte de abajo, esta es la principal quebrada, la quebrada, la quebrada como tal, la quebrada cantorés, es la que surte al acueducto del municipio de Aldana, la empresa CUP CERPAL, es una de las principales fuentes de acueducto que alimenta a diferentes veredas de nuestro municipio, tanto como al casco urbano. Nosotros vemos la necesidad de proteger y en el área del medio ambiente proteger estas fuentes hídricas, estas fuentes hídricas de nuestra vereda. En este caso, en este caso, vamos a desarrollar su participación. todo en Lifting Mugera, En lo que se respecta al cuidado de las fuentes hídricas de nuestro resguardo, de nuestra comunidad. Pero nosotros vemos la necesidad de implementar más esos cuidados. La necesidad de mantener los arroyos, arroyuelos, ojos de agua que alimentan esta importante quebrada de nuestro municipio. Como ustedes se pueden dar cuenta que una muestra de lo que de verdad necesita protección, los arroyuelos. Miren que son uno de los principales donde alimentan esta quebrada. Como les había dicho antes, es una de las quebradas más importantes de nuestro municipio, la quebrada Cantorés. Entonces nosotros vemos la necesidad de proteger estas áreas, estos recursos hídricos tan importantes para nuestra vida, para nuestro medio ambiente. Pero el principal tema es el de recursos económicos, donde no podemos invertir en unas plantas nativas como tal. Alguien que nos surta de plantas nativas para proteger estas áreas. Y en lo posible hablar con los dueños de estos predios para que ellos sean parte de los proyectos de protección ambiental. Esta es una de las principales muestras y como este arroyuelo hay muchos y aquí en la zona de arriba como unos 4 o 5 kilómetros más arriba donde nace verdaderamente la quebrada. Hace falta toda la protección de todos los arroyuelos que quedan así en el filo de esta importante quebrada. Y para finalizar queremos hacerles una presentación de lo que es nuestra vereda Santa Bárbara, la cual es el recorrido, está importante y quebrada. Al fondo tenemos una parte y en la parte de arriba que es donde hace el principal recorrido y donde nace la quebrada, donde nace esta importante quebrada de nuestro municipio, en nuestra vereda Santa Bárbara, Santa Bárbara abajo, toda esta parte. Muchísimas gracias a todos.